Bueno, el tema de siembra de alevino se obedece a un proyecto de recuperación de la ciénaga zapatosa. Esta recuperación consiste en mantener la fauna iteológica y la flora que hace parte del complejo cenagoso zapatosa. Ahorita mismo, el jueves pasado hicimos una siembra de 700.000 alevino, 400.000 en el corregimiento de Antequera y 300.000 en el corregimiento de Zapatosa. Antequera queda en el municipio de Tamalameque y Zapatosa en Chirigüená. El proyecto contempla la siembra de 6.100.000 alevino, 2.100.000 en dorada y 4.000.000 en bocachico. La capacitación de los pescadores consiste en llevarles 256 talleres para que ellos se enteren de cómo funciona o cómo se está aplicando el proyecto. El proyecto consta de la siembra, cuido y vigilancia de los alevinos que allí se siembran que podrán ser aprovechados de la ciénaga en 8 meses posterior a la siembra para que ellos puedan tener su periodo de gestación o de ovulación, como se le llama, y que la comunidad se personalice el proyecto para que pueda ella misma responder por la eficiencia y eficacia del proyecto. Bueno, el proyecto se encuentra en una etapa con una ejecución del 50% en avance de ejecutoria. En tiempo llevamos 5 meses ejecutoria de 12, o sea que el proyecto va muy bien. Hoy ya tenemos alevinos de 3 meses de sembrado. Ya se observan en la ciénaga, en el complejo cenagoso, se logran apreciar. La reforestación va en un 60%, son 200 hectáreas de bosques que se están reforestando y se está utilizando todo en el complejo cenagoso. Pero déjenme darles una buena noticia. Viene la siembra de otros 6 millones de alevinos o algo más para la ciénaga zapatosa en el sector de Chimichagua, más exactamente en Saloa. Un proyecto que ya se está montando y esperamos que la comunidad reciba con agrado y con sentido de pertenencia estos proyectos.